¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Te enseña una parte de la historia que es bastante desconocida, entretenido porque además de contar la vida de esta monja que nadie la conoce, la vida de una monja puede ser muy fome cuando toda la cultura y el conocimiento en ese momento estaban en los monasterios, las mujeres que querían saber estaban en los monasterios y además mezclo lo que es la vida del momento con la vida de Gildegarda, o sea la gente va aprendiendo bastante una época que es bastante interesante y de la cual no se sabe tanto. Elegí autoeditarme porque al principio tú, cuando terminé la novela, realmente no sabía qué hacer, dije bueno voy a escribir a ciertas editoriales y cuando leí Caligrama, cómo se presenta Caligrama, me pareció algo realmente serio, esto es distinto y es muy interesante. Y de ahí la verdad me fue muy bien con Caligrama. Vi, creo que hablé con ellos en julio y el 29 de enero llegaron 100 libros a mi casa de la base de Bingen, yo no lo podía creer. Y me gustó porque yo vi muy pronto el producto de mi libro, mi libro en mis manos, lo vi muy rápido. Creo que la autoedición o coedición es un buen primer paso y creo que va a ser el primer paso que de aquí en adelante todos los autores van a tener que dar. No me esperaba ganar los premios Caligrama porque en un momento yo me acuerdo que dentro de lo que eran las reglas del juego, digamos, estaba a participar. Hasta que hace unos días atrás recibí un mail y me dicen hoy día vas a recibir muchas llamadas que te van a llamar la atención porque saliste finalista para este premio. Y dije no lo puedo creer, quedé de finalista. Hay muchos libros en juego y me parecen muy buenos libros. No sé por qué tenga que ganar el mío por sobre los demás. Y realmente fue una tremenda sorpresa. Yo realmente cuando eligieron la base de Bingen no lo podía creer. Los premios Caligrama para mí a su puesto de partida una librería infinita. Me está dando una razón más grande, más allá de que me encanta escribir, pero también la posibilidad de que haya alguien más que lo pueda leer.